El Hombre Araña, Manolo Gutiérrez. Estamos bien contentos de estar aquí en Tengo Talento, mucho talento desde Monterrey, México, porque es una plataforma impresionante de crecimiento para los artistas. Lo que queremos es darle mucho más difusión a las disciplinas artísticas de circo y de danza y teatro. Para mí hoy es uno de los días más importantes de mi carrera porque de hoy depende estar en este show, en este concurso. ¿Cómo están? Yo soy Manolo y vengo desde Monterrey a volar aquí en Los Ángeles en Estrella TV para estar directamente en la semifinal porque tengo talento, mucho talento. Nos prometió que iba a volar por los aires hasta conseguir el pase. Él es el Hombre Araña, Manolo Gutiérrez. No, 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 no Me acabo el otro No, no. No, 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 no No, no, no No, no, no No hay Y ya está. 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 Y ya está.